Ella me pregunta si yo vayo, le da hasta que se moja como lluvia en mayo Esto entre tú y yo, tranquila que callo, vamos a meterle sin miedo al desmayo Chubirubirú 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 Saca la mujer, estamos secos, vamos a darle como es a tu vez En el VIP rompiendo otra vez, es la pista subjetivo de romper No hay break pa' nadie, no hay break pa' nadie Esta loca, se mete una perco con dos fili y la nota, cuando echa en la cama explota Moviendo en booty como ella paga la cota, y te deja en bancarrota Ella me pregunta si yo vayo, le da hasta que se moja como lluvia en mayo Esto entre tú y yo, tranquila que callo, vamos a meterle sin miedo al desmayo Chubirubirú 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 Vente conmigo pa' llevarte al recreo. No como mierda conmigo y no hay tutubeo. Y dale bam bam, me pego por detrás. Ya llegó tu tarzán, chulería tan tan. Tranquila que este perro solo come cancan. Ponte pa' lo tuyo si no pam pam. Ella me pregunta si yo guayo. Le da hasta que se moja como lluvia en mayo. Esto entre tú y yo, tranquila que callo. Vamos a meterle sin miedo a ter mayo. Chubidubidoo 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 Help 시� holds true came in melbourne chubidubidoo Gracias por ver el video.